El juego arranca Liga, arranca por la batalla, esta comienza a correr, vaya mijo, vaya vaya Es Folleco que corre, lo deja en el camino, levanta el centro, si, 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 si La pelota se metió, la pelota se metió, la pelota se metió, la pelota se metió, si, 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 si ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Colazo de Liga! El mejor equipo de mi tierra